Venga, locura. 3 por x menos 4 menos 2 por 2x más 3 igual a x menos 4 menos 2x más 5. Tirorirorirorí. Espérate. Menos 5. Me gusta más. Vamos. 3 por x 3x menos 3 por 4 12 menos por más menos 2 por 2x 4x menos por más menos 2 por 3 6 igual a x menos 4 menos por más menos 2x menos por menos más 5. Aquí es como si hubiera un 1. ¿Vale? Aquí. Entonces el menos cambia el signo del 2x y cambia el signo del menos 5 a 5. ¿Por qué? No. Hay un menos. No hay un por. Aquí no hay un por. Es un menos. Es como si hubiera aquí un 1. Entonces 1 por 2x es 2x. Con el menos delante menos 2x. Y 1 por 5 es 5. Con el menos menos más. Y ahora a bailar. 3x menos 4x. Mírame. Ahora, esta x pasa aquí restando. Y menos 2x pasa sumando. El menos 4 y el 5 se quedan en el segundo miembro y menos 12 pasa más 12 y menos 6 pasa más 6. ¿Qué pasa? Aquí queda. ¡Anda! La lié parda. ¿Por qué la he liado parda? ¿Por qué? Porque queda. 3x menos 4x menos x menos x menos 2x más 2x. 0. ¿Y aquí queda? ¿Debería quedar? No, no. No debería quedar. Queda 19. Por tanto, esta ecuación no tiene solución. Dicen, todo tiene solución menos la muerte. No. La muerte y esta ecuación, por ejemplo.